Hoy me pregunté a Dios ¿Cómo debo imaginarme a mi Señor Jesús? Hoy, hoy le pregunté a Dios ¿Cómo debo imaginarme a mi Señor Jesús? Es grande, poderoso y fuerte Fue sangrado en una cruz Es grande, poderoso y fuerte Con gozo, con su luz Es grande, poderoso y fuerte Él siempre te amará Es grande, poderoso y fuerte Nunca te abandonará Hoy, hoy le pregunté a Dios ¿Cómo debo imaginarme a mi Señor Jesús? Hoy, hoy le pregunté a Dios ¿Cómo debo imaginarme a mi Señor Jesús? ¿Cómo debo imaginarme a mi Señor Jesús? Es grande, poderoso y fuerte Fue sangrado en una cruz Es grande, poderoso y fuerte Con gozo, con su luz Es grande, poderoso y fuerte Él siempre te amará Es grande, poderoso y fuerte Nunca te abandonará Nunca te abandonará Pues me dirija a mi Señor Jesús